Ahora GameLab premia al mejor diseño de juego y para entregarlo recibimos a Chris Avalon, director creativo de Obsidian. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , , , y 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 y. Por favor. Lo que está pasando es jugar en línea. Eso sí que tiene que tener una conexión rápida. Imaginaos una partida de Gran Turismo con un modem de 56K. Elegirías un Porsche Carrera y la pantalla que saldría es un 5.000 y un mecánico diciéndote total. Por lo que va a correr, ¿para qué quieren más? Eso sí. Cuando juegas en línea te tienes que poner un nick que mole. Ayamón 5, Gúrganos, Nadrak, un rollo así, el señor de los anillos. No puedes jugar en línea al Walking Dead y ponerte de nick señor Ramírez. Parecía que te estás chupando la sangre de tu jefe. Y eso te lo hace todos los días. Así que vamos a entregar el premio y para hacerlo pido la colaboración de Al Love, legendario creador de videojuegos. I'm sorry, I was a sound asleep. I was asked to make an announcement that we will serve breakfast immediately after the awards tonight. Mejor juego para redes sociales. New in town, de Digital Chocolate Microjobs Game Studio. Paradise Club, de Piro Studios, publicado por IZ. Social Works, desarrollado y publicado por Social Point S. And the winner is, surprisingly, Lisa Sued Larry. Seriously, Social Works. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias a la Academia por el premio. Simplemente felicitar al equipo que ha hecho posible al juego, y especialmente al Jordan, ¿no? y seguramente no estaríamos de aquí. Muchas gracias. No me oís porque esto es una voz. Tenemos más premios, como por ejemplo el siguiente, premio al mejor juego para dispositivos móviles. Recibamos a su entregador, Alexander Seropia, CEO de Industria Toys. ¡Buenas noches! Estoy aquí para presentar el premio para el mejor juego de móviles. ¡Vamos a ver los nominados! Mejor juego para dispositivos móviles. AVI Escape de Pixel Ration, publicado por Bulkypix. ¡Aví! 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 Push Cars, de RLS Games e Ibanovic Games. Publicado por RLS Games. ¡Aví! 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 Slides Soccer, de Ideateca. Super Magical, de Super Mega Team, publicado por Gala Poké. And the winner, who also has the coolest company name in the history of time, goes to Super Magical from Super Awesome Micro-Information Mega Team. Bueno, muchas gracias. No, no lo esperábamos. No sé qué más decir. Gracias a todos, a todo el equipo, a la familia, a lo que nos ha soportado. A mi mujer Annie, que se ha llevado muchas noches de horas extras, por mi parte. Y a Iván Lobo por organizar todo esto. Así que, bueno, gracias a todos. Y a continuación, Chris James, director de Steel Media Pocket Gamer, se acercará al escenario para entregar en premio al mejor juego de consolas portátiles. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Aquí podéis ver lo que hay que hacer para comer. No. Digo que hay muchas personas que hacen esto. ¿Sabéis lo que es esto? Evidentemente. Son los... Me lo han traído especialmente en lo que captan el movimiento para los juegos. Y así se hace. Mucha gente se pregunta. ¿Cómo pueden hacer que los muñecos estos se muevan tan bien? ¿No? Que parecen personas, ¿no? De verdad. Pues por esto. Un actor. El palo. ¿No? Y lo llenan de esto. ¿Sabéis? Uy. Chicos. Ya te falta menos para tener un traje. Y lo hacen. Yo lo hice así. ¿Queréis verlo? Yo hice primero. Me llamaron estos muchachos para hacer una... Esto de tormenta. Me moví. Esto soy yo. Yo solo lo he metido en barriga. Ahí está. Se me ve un poco a ladrar. Mira, ¿ves? Esto se mueve y así va cantándolo todo. Y aquí hace el Michael Jackson. Y aquí... Este también un poco de... Y ya está. Esta es así. Pero luego fue un poco más complicado porque me dijeron... Me llevaron a un campo y me dijeron... Oye, asómate aquí. ¿Eh? Que no te va a pasar nada. Es que necesitamos porque es una prueba muy dedicada. ¿No? ¿A dónde me asomo? Y... Y me... Les quedó muy bien. A mí, no tanto. La tibia y el peroné. Y dos costillas. Esas son las que no me rompí. Pero bueno. Quería por eso agradecer a los... A los personas de Sac Zero. ¿Eh? Que me hayan... Dejado la oportunidad de hacer esto. Me lo pasé muy bien. ¿Dónde están los de Sac Zero? Que les quiero dar las gracias. No sale, ¿no? Ahí está. ¿Quieres salir? Para ver cómo se hace esto. ¿Eh? Vení, vení para acá. Un fuerte aplauso. Tienes ganas de salir. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Yo seré el muñeco... El actor, el palo. ¿Vale? Y tú serás el muñeco. Es muy sencillo. ¿Eh? Mira, se hace así. Ya que lo habéis dicho antes. Yo con una mano... Automáticamente... Una mano. Una mano. Automáticamente la derecha. Con mi izquierda. Con la... Derecha. Eh... ¿No? Por ejemplo, estamos haciendo el juego de Nadal. ¿Cómo sería? Pues... El juego de Nadal. ¿Eh? Con la izquierda. Bota. El espejo no. El espejo no. El espejo no está más bien. Nadal. ¿Vale? ¡Ay! ¿Está muy bien? ¡Ay! ¡Magnífico! Muy bien. Y... Y saca. ¡Ya! ¡Ya! Te veo muy bien. Venga. No te quedaré. Muchas gracias. Venga. La verdad es que... No esperaba que me iba a sentir cómodo estando en pelotas. De esta misma guisa voy a presentar el siguiente premio. Por ejemplo... Por ejemplo... No. ¿Esto qué es? Aquí está. Ah. Se me había dado un chiste muy guay que le decía... Hola. Me llamo Marco. Marco Paquetti. El chiste que me gustaba. Se me ha olvidado. Aplausos. Mucho mejor para cerrar que todo se va a parar. Así que... Voy a dar paso a... Si... Si... Si durante el transcurso de lo que queda de gala... Veis mi dignidad por ahí... Me la mandáis... Venga. Eh... Le damos paso al Mejor Juego de la Noche. Mejor Juego para PC. Recibamos con un fuerte aplauso a María Gotti, directora gerente del Correo Digital. Su entregadora. A lo mejor. Hola. Buenas noches. Los nominados en la categoría Mejor Juego de PC son... Mejor Juego para PC. Creep Wars, Torrente Online 2, de Victuals 2. New York Rimes, de Péndulo Studios. Publicado sobre Fx Internaz. En el Juego de la Noche. Lo llevo y el Juego de los Tocos. Le lo llevo y el Juego de la Boca. ¡Sala Juego de la Noche! ¡No! Confesad vuestra plai. The Cross Formula. The CAT Games. Un Epic de Francisco Tellez de Menezes Y el mejor juego es New York Crimes Dependiendo Estudios Pues para ser pulgados pesan un huevo Pues que cabe más decir de lo que hemos dicho ya Muchas gracias a todos por habernos votado Muchas gracias a nuestras familias por habernos aguantado Y muchas gracias al equipo porque somos la polla Pero sí que estamos muy contentos de conocernos entre nosotros Y de trabajar juntos y de poder seguir haciendo juegos que cuestan un huevo La verdad Muchas gracias Hablando de esta clapolla y aprovechando que tenemos aquí a Ablo Maestro de la aventura gráfica Y que este año el mejor juego para PC es una aventura gráfica Podríamos proponer que cuando salgamos los 500 miembros de aquí Que saquemos nuestros 500 miembros y nos meemos encima de un perro Gracias maestro Little Racers Street de Kingston Studios Pocoyo Racing de Tinkia Zack Zero de Crocodile Entertainment Y el ganador es Zack Zero de Crocodile Entertainment Y el ganador es Official Y el ganador es extraño muss un을so Bueno, pues, de nuevo, muchas gracias a todos por este pequeño. La verdad es que nos ha gustado mucho hacer el juego para Cursor. Era una pequeña esquina que teníamos clavada, porque habéis hecho siempre cosas para PC y ha sido divertido. Y bueno, además tengo algún premio, así que perfecto. Bueno, yo quería dar las gracias a todo el equipo, porque ahora mismo estamos caros y yo solo. Realmente, hasta ahora hemos hecho un equipo pequeñito, pero hemos sido alguno más. Y bueno, les daría gracias a todos. Y llegamos a otro momento emotivo de la noche, premio de honor. Y para entregarlo, nadie mejor que el director de la feria, que ya conocen, el señor Lodo. Bueno, es una pena, Alex, que no me hayas dejado el traje para presentar este tema. Te lo traigo yo. Casi me lo podría poner, ¿no? Y me lo podría poner porque cuando nos preguntan sobre videojuegos, a muchos de los que estamos aquí, siempre una pregunta que recurrirte siempre es, ¿dónde está el límite del videojuego? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué cosas vamos a ver en videojuegos? Si vamos algún día a tener videojuegos que no se distingan de la realidad, que sea una realidad virtual tan perfecta que casi nos creamos que la estamos viviendo, ¿no? Si hay alguien en el mundo que es capaz, al menos de intuir esa pregunta con conocimiento de causa, ese es nuestro premio de honor de hoy, ¿no? Bueno, el señor Kazunori Niyamauchi es, lo hemos bautizado yo creo entre todos así, es el pionero, el maestro del hiperrealismo. Pocos juegos, pocos juegos como el Gran Turismo han sabido o han podido sumergirnos tanto en esa realidad virtual. Es tanto el realismo en el Gran Turismo que incluso muchos de los jugadores, de los mejores jugadores de Gran Turismo, terminan convirtiéndose en profesionales o no profesionales, pero en pilotos y aprendiendo técnicas de conducción con el Gran Turismo. Cuando dentro de unos cuantos años veamos cosas muy cercanas a la realidad en videojuegos y en otros ámbitos, creo que serán muchos más los sitios que derrán el mismo homenaje al señor Niyamauchi. Nosotros queremos, en la medida del posible, adelantarnos a esto que ya estamos viendo y lo recibimos con un gran honor a Kazunori Niyamauchi. ¡Gracias! 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 Buenas noches, señoras y señores. A partir de ahora, si me lo permiten, voy a pronunciar unas palabras en japonés. En una convención, en un encuentro de estas características, el hecho de que haya pronunciado unas palabras en el idioma de la organización, en este caso en español, esta es la primera vez. Aplausos Para mí, recibir este premio tiene dos grandes significados. Aplausos Para mí, el hecho de recibir un premio en una ciudad como Barcelona, que ha visto crecer a artistas de la talla de Gaudí o Picasso, sinceramente, el hecho de que me hayan premiado estos 20 años de trabajo, sin duda es un gran honor para mí. Aplausos 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 El siguiente premio especial para la prensa, Manuel González, redactor jefe de ZUMNET, Televisión Española. Aplausos 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 El premio especial de la prensa del año 2012 para The Mystery Team, casadores de vistas, Toni Camin. Gracias. El premio especial de la prensa del año 2012 para The Mystery Team, casadores de vistas, casadores de vistas, casadores de vistas, casadores de vistas. Ha ganado Italia, ¿eh? Pues si no... ¡Qué interesante! Yo no soy Juancho, soy solamente Juan, pero en lo momento que es el bueno que tengo las palabras. Bueno, buenas noches a todos. Yo ahora vamos a darle un aplauso a Gonzalo Vidal de todo su equipo por el fantástico trabajo que hicieron con The Mystery Team y que se ha reflejado en ventas y muchas gracias por este esfuerzo que hicieron. Bueno, estamos súper contentos con ellos y he hecho más lo que tenemos este año. Yo voy presentando lo siguiente, ¿vale? Bueno. Esta noche en la gala de Game Lab el premio del público lo va a entregar Pablo Cenalmor y Óscar Moreno, director general y director de desarrollo de negocio de minijuegos. ¡Gracias! 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 Por favor, disculpad ese comportamiento infantil y maduro, creo que me ha hecho ilusión! Es la primera vez que he traído un premio, ¿qué se puede tocar? Porque los demás han sido un poco así virtuales, ¿no? Porque está muy bien, porque tienes que seguir un premio, pero es... Supongo que cuando tienes un coche que se caen trozos y pasas de SUV, ¿no? O sea, estarás contento, pero no lo puedes tocar, no lo puedes. Quiero agradecer a todo el equipo de Unepic, su gran esfuerzo. Bueno, en serio, en serio. Quiero agradecer a los fans, a los fans de Unepic, que han sido los que han votado en el concurso de votación popular. Que es un juego muy, muy poco conocido, pero los fans se han portado muy bien y, bueno, es el premio del público. Pues la razón no ha sido ellos que me han vencido ganando. ¡Muchas gracias! Pues seguimos con otro premio especial. En esta ocasión se premia la mejor labor de producción. Y para entregarlo, Roberto Álvarez de Lara, director de Over the Top Games y secretario general de la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas. Los nominados en la categoría Premio Especial a la Mejor Labor de Producción son... Premio Especial a la Mejor Labor de Producción. Sony Computer Entertainment España por The Mystery Team, Kars 2 y Jerónimo Stil. Y bueno, ahora ya que no tengo el secreto, me paso el fútbol chaval. Digital Leggings for My Coach Football, My Coach Tennis in Naughty Sand. FX Interactive for New York Rhymes. Social Point for Social Wars. Social Point for Social Wars. Y el Premio Especial de Inglaterra 2012, la Mejor Producción es para... Sony Computer España. Y el Premio Especial de Inglaterra 2012, la Mejor Producción es para... Y el Premio Especial de Inglaterra 2012, la Mejor Producción es para... Y el Premio Especial de Inglaterra 2011, la Mejor Producción es para... Me imagino que habrá sido difícil la elección. Tenía que haber estado aquí James Sampson, nuestro director general, pero por problemas de vuelos y retrasos no ha podido estar aquí, porque él es el gran impulsor del desarrollo de nuestra compañía para los títulos que habéis visto en DBSP. Estos títulos ya están traspasando las fronteras y si empezamos a sumar las cifras de ellos ya empiezan a aparecer las siete cifras. Con lo cual, la verdad, es un orgullo y un honor poder estar aquí y recoger este premio. Tendría que haber aquí muchísima más gente, mis compañeros en la oficina de Madrid, nuestros compañeros en la oficina de Londres, hasta todos los que hacen los Q&As, los que hacen los aprovals y demás, que eso es una pesadilla en muchas ocasiones, pero que hacen que los huevos se lancen. Y por supuesto, pues a los estudios que han hecho y han desarrollado los productos, como son Tónica, Virtual Toys y por supuesto, Dani Novarama, nos debes dos de estas para la oficina, ¿vale? Así que no se te olvide. Y bueno, deciros que en Sony Competent en España tenemos nuevos proyectos y que, no sé, yo, Iván y Gonzo, os digo ya de antemano que el año que viene seguro que estaremos aquí recogiendo muchos más premios. Muchas gracias y mucha suerte a todos por vuestras prensas. Gracias. Presidente, último premio de la noche. Mejor Juego del Año y Gonzo Suárez, vicepresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas, es el encargado de entregar ese aplauso. Buenas noches. Cuando empezó la gala yo estaba dominado a premio Nobel también con Carlos y ahora llegamos a las costumerías. Los dominados de este año para Mejos Juegos son... New York Crimes de Péndulo Estudios, publicado por FX Interacto. ¡No, nunca esperamos como un gran discípulo! ¡Bien, muy buenito! ¡Ven, muy buenos niños, gracias! ¡Bien! Goัnd! ¡T losing a nuestro tráfico! Reality Fighters de Novarama, publicado por Sean Convito Entertainment News. Jack Zero de Crocodile Entertainment. Y el premio es para longevos y viejas como yo, Péndulo Studios y New York PEN. Alberto, Carlos, David, Javi, Josué, Juanmi, Rafa, Ramón, Simón, Felipe, Somos, Felipe, Somos, Felipe. Bueno, a lo mejor en cada día las cuentas nos ha escapado uno, pero ahí anda. Y eso, que somos un equipo de 10 personas que llevamos años pegándonos, entre nosotros sobre todo también. Y que, si dicen los que son contentos, normalmente no estamos así. Y esperamos a partir de mañana volver a estarlo. Muchas gracias. Señoras y señores, enhorabuena a los multipremiados, a todos vosotros, proveedidos, sois gente de puta madre, simpática, muy agradable, habéis aguantado esto, que te cagas. Vamos a dar un gran corfo a este final con una pequeña, pequeñísima canción, tan pequeña, que cabe en cualquier sitio. Y es así de sencillo, tiene solamente dos letras, ching y po, ching po, les dice así. Pero diganlo conmigo, ¿eh? ¡Ching po! Gracias, hasta el año que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.